Señores y señores, un cañón de mano que anda subido en el tren del MAME se llama Opcional y lo pueden obtener en ofensiva Vex o al completar los eventillos públicos de las invasiones Vex, ¿verdad? Este es el primerito cañón de mano que me salió cuando hice la ofensiva Vex. Miren, tiene cargador mortal, recarga tras una baja, aumenta el daño. Además, tiene impacto rápido, impactos precisos y rápidos aumentan la estabilidad y la velocidad de recarga. Ya ven que con estas dos ventajas puedes hacer un desmadre. Bueno, además tenemos munición perfeccionada que aumenta el alcance. También tenemos bajo calibre, pero esto nos vale madres. Ahorita vamos a probar con el contrapeso de culata, me gusta un poquito más de estabilidad. Y pues igual le ponemos sobra maestra si está chida, ¿verdad? Bueno, a ver, mira, voy a hacernos invisibles a todos y lo vamos a agarrar allá. ¡Dóndele, perro! ¡Se me hace como que está muy pesado! Es que está un poco extraño, extrañita. Bueno, a ver, vamos acá. Muy bien, cargador mortal de nuevo, vamos. Muy bien, maldita sea. ¡Oye! ¡Oye! Ya sé que solo estoy robando kills, pero me gusta que sea tan consistente. Mira. Hice 42 de daño. ¡Ay, vete al chori! ¡Ah, chinga! ¿Qué? ¡Ándale, güey! ¡Muy bien! ¡Ay, güey! Allá está ese pinche. Vamos a agarrarlo. ¡No, güey! No salió. Yo pensé que sí iba a salir. ¡Je, je, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Güey, es like que lo hace esa madre y dejamos de usarla hace tantos años. Literal, hace tantos años. Si tú todavía usas eso, no mames. Hay tantas armas nuevas, güey. Tantas armas nuevas. Buena, buenísima. ¡No, enemigos! ¿Qué pedo con ustedes, dudes? Fue en extremo sencillo, maldita sea. Ni siquiera me dieron mi super. A ver. A ver si se hace invisible mi teammate. No se hizo invisible. ¡Ah, perro! Ni siquiera nos vio el vato ese. ¿Qué onda? No lo vi. ¡Cállese, güey! ¡No manches! Es impresionante esta cosa. A ver. Es que aquí me van a dar un body y me voy a morir. Vamos a ver acá. ¡Chango! Si no te hubieras metido, imbécil. Es que sigue aquí ese güey, mira. Está bien, güey. Está bien. Cómete los mocos. Es que vienen dos güeyes. Tú competía pedorra, güey. Ahora acá. ¡Ah, dude! Me lo voy a poder robar, hombre. Ven, dude. Vamos a hacernos invisibles. Muy bien. Ahora. ¡Ay! Es que aquí hay algo. Bueno, ahora sí creo que allá. ¡Pim! Y mucha gracia. ¡Ondele, güey! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Muy bien, dudes! Como que tenía la... ¡Uye, perra! ¡No! ¡No manches! ¡No lo mataron, t-mage! ¡De nada, güey! ¡Nani! ¡Ja, ja, ja! Ah, vas a ir por acá En las nalgas, güey No, vámonos Ir de la pelas, güey Venga, venga Vamos muy bien, dudes Ahora creo que hay alguien acá Va a ser un super Ah, no Bueno, a ver, vámonos por acá Uy, güey Muy bien, no sé cómo hice eso Ni siquiera sé qué hice, güey, la neta Pero bueno Jaja, dudes, gracias por matarte tú solo Ah, chinga Ah, yo dije Otra vez se mataron, güey Oye, gracias, enemigos Que he considerado de su parte Que ustedes solo se estén matando ahí Ay, güey Estaba muy lejos de ese pinche smoke Ah, changos Malditos monos asquerosos De mierda Está bien, güey Está bien Mira, aquí hay alguien Ah, perro Eh, no manches No, no No mames Toma, bitch Mira qué bonito Qué bonito, qué bonito Muy bien Ah, quiero agarrar a aquel güey Sal, bitch Muy bien No Uy, güey ¿Vieron cómo salte ahí? Ay, qué tal Ay, ese güey Ay, está muy chido esta cosa No manches A ver aquí Ah, changos monos Changos Malditos monos Estudio ultimate Muy bien Ah, ese güey Bueno, ahí Que se muera ese güey Y aquí me va a hacer invisible Porque No sé en dónde está Ay, güey No, no, no Ah, changos monos, güey ¿Creen que podamos agarrar a ese güey? Ey, 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 ey Adiós Órale, muy bien Cuatro disparos rápidos Perris Perde, a ver Cállate Me imagino que está aquí el super No mames, güey ¿Por qué no lo vi? Guau No sé ni qué hice, güey La neta Muy bien, Docs Muy bien Put Mira, vamos a darle Güey, es que están muy lejos Muy bien Muy bien Oh, le di con madre Ni siquiera esperaba darle ¿Saben qué? Este video se va a tardar De la arbalesta Ah, ya lo tengo amo Qué imbécil A ver No Jejeje, bitch Ey, ¿por qué no recargas, mugrero? Muy bien, Docs Muy bien Muy bien A ver, vamos Rápido, rápido Muy bien Oye, esa Ay, güey Bueno, a ver, aquí Oh, le di un Pinche madre, güey Bueno, se murió Toma, güey Toma, güey Tú también Vamos a agarrarlo Vamos allá Muy bien Ah, pensé que sí le había dado Con mi Con un Nose Cup Güey, qué onda con esos Spawns, bungee Gracias, dude Ándele, pichijo Muy bien A ver, vamos a ver Si podemos agarrar Alguien allá Ok, güey Ah, rayos Pues ya quemada Y otra vez Control, güey Qué onda La verdad que hay un imbécil Toma, imbécil Ahora es tú otra vez, güey No manches Oh, qué onda Saca el lag, güey Saca el lag Este güey va a salir Y va a salir en blink Entonces podemos darle en la madre, ¿verdad? Toma, güey Aunque tengas lag No vales madre Toma, güey Otro güey tiene lag No manches O sea, es que es un equipillo Y todos están llenos de lag No manches Simios imbéciles A ver, cabrón Toma, güey Es que Toma, güey Dije, tiene lag Aunque no le atiene Va a contar Y mira De hecho, sí Al menos ya fue un mejor mapa ¿No creen? Que vamos a agarrar aquí Mira Muy bien Ahora vamos a agarrar aquí Es que aquí está el del león guerrero ¿Ves? Vamos a agarrar acá Aquí viene un meko Cuidado ¿Ves? 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 Vete ya, cabrón ¿Cómo me está desesperándose, güey? ¿Qué es esto, cabrón? ¿Qué es esto, cabrón? ¿Marutoplix? No, güey Ya está bien Está bien Está bien Cómete los mocos Ok Yo pensé que yo lo había matado Hombre Ahora vamos Vamos allá Ay, no Uy Sí pared Muy bien Ay, güey Eh, ¿dónde están enemigos? No se suponía que iban a salir aquí Maldita sea Muy bien Ay, no No No, Shaxito Pants Oye, está bien padre ese Tether Amé ese Tether Está súper genial Bungie Acabas de hacer algo tan increíblemente bonito En serio que sí Una empezada verdad que sí, imbéciles Sí, pues a güey Bueno, a ver Vamos a empezar a perder Bueno, de hecho ya empezamos perdiendo Mira, vamos por acá Uy, no Muy bien Vamos a ganar esto, señores Solo tenían uno menos Pero ya llegó el Mada Y vamos a ganar, perros Aquí va a salir alguien Mira Ay, Chris Era Chris Qué pedo Chris, lo siento Te vamos a ganar Apenas le iba a saludar Y me mató el pendejo Que estaba aquí abajo Bueno, aquí está Chris Vamos a ver Ay, güey, manes Ay, güey, no Órale, me fui Pero creo que aquí está un super No sé Oh, en las nalgas, güey Muy bien Pero aquí están A ver, van a venir por aquí Oh, buenas Ahora vamos por C Que vamos a ganar esto, eh Vamos a ganar esto, señores Órale Ni siquiera esperaba darle ahí Qué buena granada, güey Pero vas a mamar de todos modos ¿Verdad? Oh, güey No va a llegar hasta allá Ni de pedo Bueno, a ver Vamos a darle a aquel güey Que estaba allá Los huevos Muy bien Muy bien Ahora sí Aquí Ay, no Dudes, es que de verdad Tengan cuidado Tengan mucho cuidado Porque al Este Usar mucha escopeta Se les puede caer el pito Bueno, si es que tienen, ¿verdad? Chris A ver, ¿dónde están? Venga, señores Vamos a ganar Chris Lo siento otra vez Mira, aquí va a venir ese güey Muy bien Chris Hey, qué pedo Chris, qué está pasando Papu Muy bien Ahora vamos acá Muy bien No, vamos Muy bien Muy bien Ay, me va a venir dando ese ray Muy bien Muy bien Muy bien Este güey No me vio Vamos a capturar Chris, cuidado arriba O abajo Ah, perro Oh, muy bien Mira, aquí Ándele, güey Muere, perro Bueno, a ver Aquí vamos a poner una granada Ándeles, perros Sarnosos Y putridos Qué pedo, dudes Cómo los están farmeando ahí Manchen Y luego ese güey Es lo peor Es que fue ese güey Ese sujeto va a salir por ahí Muy bien Uy, no Muy bien Oh, pensé que esta rama Que estaba sobresaliendo Era Muy bien Cuidado No lo ataques Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Oye, qué pedo con ese super Cómo jala O qué Oh, dude Ah, yo pensé que ese güey era el enemigo Bueno Bueno, mira Aquí me va a hacer invisible Hijo de Pink Floyd A ver Un tiro Un tiro Toma, güey Ahí hay un güey Oh, super wreckage Ay, güey He fallado muchos tiros Que pedo Ay, güey Vamos Oh, changos monos Bueno Utilicé mi super Y ganamos la última partida Me cosa asquerosa Es de shit Y bueno, dudes Espero que les haya gustado el video Ciertamente me encantó mucho Utilizar este cañón de manos Este Y bueno Espero verlos muy pronto Cuídense mucho Ah, quería ver si agarraba Alguien aquí Pero no Bye Un saludo a Chris Dude, te mando un abrazo